Buenas tardes y bienvenido hoy viernes 14 de junio al Espejo de la Diócesis de Alcalá. Soy Pepe Porras y junto a Patricia de la Fuente vengo para actualizarte sobre todo lo que está pasando últimamente y sobre lo que está por llegar en los próximos días a nuestra diócesis de Alcalá de Henares. Y comenzamos en el sur de la diócesis. Villarejo de Salvanés recibió su visita pastoral los pasados 6, 7, 8 y 9 de junio. Allí don Antonio Prieto Lucena, que celebraba este lunes su primer aniversario de consagración episcopal y toma de posesión de nuestra diócesis, pudo reunirse con un nutrido grupo de feligreses de la parroquia de San Andrés. Además también visitó el ayuntamiento, se reunió con el Consejo de Asuntos Económicos, rezó responsos en el cementerio y visitó a los ancianos y enfermos. Y como siempre también administró el sacramento de la confirmación a algunos fieles. También pudo rezar frente a la imagen de Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto y participar en la procesión de la octava con el Santísimo Sacramento por las calles de Villarejo. En la tarde del pasado martes 4 de junio, en la sala de conferencias internacionales del rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares, los miembros de la pastoral universitaria de la diócesis tuvieron un encuentro con el obispo, al cual también asistió el delegado de evangelización de la cultura y de comunicación. A lo largo del encuentro se recordó la necesidad de que los cristianos nos hagamos presentes en todos los ámbitos de la universidad, en el institucional, en el académico y en el pastoral. Y seguro que te llegó la noticia de los nuevos nombramientos que ha hecho públicos nuestro obispo don Antonio. Puedes consultar los cambios de párrocos, coajutores y capellanes en la página web de la diócesis, pero aquí queremos recordarte las cuatro novedades dentro de la curia. Por un lado, don Javier Joube será delegado diocesano para el clero. Además, don José Manuel Fuertes Corral será el nuevo delegado de Pastoral de la Salud y don Luis Alfonso Peláez, el de Pastoral Penitenciaria. Y por último, el secretariado diocesano para el cuidado de la creación estará dirigido por el profesor Emilio Chubieco, catedrático en la Universidad de Alcalá de Henares. Y ahora, querido oyente, te traemos una entrevista relacionada con el ámbito cultural. Y es que la parroquia de Santo Tomás de Villanueva tiene un nuevo retablo, siendo este el único de la diócesis que representa la última cena, gracias al padre Joan Gotia, pintor del mismo, a quien ahora escucharemos, y gracias también al párroco y a todos los feligreses que han ayudado a la realización de esta pintura. Soy el padre Joan Gotia, sacerdote religioso de los discípulos de los corazones de Jesús y María. El don también del arte viene desde mi familia. Una vez recibido en la comunidad de los discípulos, me dieron esa misión, después del noviciado, para poder ayudar a transmitir así el Evangelio a través de la imagen. El arte siempre busca ir más en lo más hondo de la relación personal. Habla a través de los ojos, pero va directamente al corazón. Hablando con el párroco, después de proponerle representar los temas que se refieren a la Eucaristía, vimos juntos que lo mejor sería enfocarnos en la última cena como momento de la institución de la Eucaristía, pero que a la vez nos abre a la liturgia del cielo. Es una alegría estar en esta parroquia, porque he podido conocer poco a poco a algunos parroquianos, además del párroco, el padre David Calahorra, y veo que es una comunidad viva. Pongo rostro a esta obra, es para ellos y para los que van a venir. Y descubrir también esta diócesis, es importante también poder entender la mentalidad y la cultura del lugar para que hable a la gente que está aquí, que vive aquí. He pedido en primer lugar a la comunidad parroquial que reze, que encomiende, porque no es una pintura cualquiera, sino es una pintura para un lugar de oración. Y que esta oración ya empape desde el inicio las paredes, las pinturas, y a los que van entrando en esta iglesia. Estamos ahora mismo con Carlos Cortés al teléfono. Él se define como felizmente casado y con tres hijos. Es responsable del grupo Querigma de Evangelización de Nuestra Diócesis de Alcalá de Henares, que lleva ya en funcionamiento desde 2009. Buenas tardes, Carlos, y bienvenido al Espejo. Buenas tardes, Patricia, y buenas tardes a todos los oyentes. Carlos, estás aquí porque del 7 al 14 de julio va a haber lo que se llama Arde con Plutum, esta iniciativa tan interesante, con este nombre tan curioso. No sé, ¿podrías contarnos un poco qué es esto de Arde con Plutum? Sí, por supuesto. Pues Arde con Plutum está inspirado en las palabras del Señor, que dice he venido a prender fuego a la tierra. Y ese es un deseo que tenemos, somos un grupo de evangelización, de que la diócesis de Alcalá, con Plutum, pues arda en el amor de Dios. Es una semana completa dedicada a la oración, a la formación y a la evangelización. Y vienen gente de todas las edades, de todas las procedencias de España. Vienen jóvenes, gente de medial edad, abuelos, abuelas, solteros, casados. Vendrán familias con niños, religiosos, religiosas, sacerdotes. Este año tendríamos la decimocuarta edición y lo vamos a hacer en la casa del Pergundo y del Ocho. Es una casa muy bonita y dedicaremos la mañana completamente a la oración. Pues empezaremos a las 10 con la meditación, tiempo de ejercicios, se expondrá el Santísimo, estaremos con el Señor. Y en torno a las 12 cada día habrá una formación. Vendrá don Antonio Prieto, nuestro obispo, y vendrán también sacerdotes de dentro y de fuera de la diócesis. El hilo conductor de este año es el tema de la oración. Y luego, después de esa formación, tendremos unos talleres o experiencias prácticas y vendrán realidades de evangelización callejera de diferentes lugares de España, de iniciativas que se estén haciendo. Y luego, pues por la tarde vendrá, toda la... se dedicará a la evangelización. Entonces, empezaremos a las 5 de la tarde, empezaremos el rosario delante del Señor de rodillas y ya de la mano de la Virgen, encomendando toda la misión, pues saldremos cada día a evangelizar a una parroquia. Bueno, Carlos, entonces nos has estado hablando de cómo viene gente de otras diócesis, de todo lo que vais a hacer, ¿no? Oración, formación, salir a evangelizar. Entonces, suponemos que los frutos, pues, deben ser increíbles, ¿no? Si además esta es la decimocuarta edición. Entonces, ¿nos podrías hablar un poco más de los frutos que suele tener o que has visto, ¿no?, en las anteriores ediciones de Arde con Plutum? Pues el primer fruto, y es evidente, lo vemos en los que participamos, ¿no? Todos los años viene gente y dice, madre mía, esto ha sido como unos ejercicios espirituales, nos sale como muy lleno, muy tocado, ¿no? Y un fruto que vemos muy palpable es en este primer anuncio que hacemos en la calle, anunciando el amor de Dios, pues el ver gente que entra a la iglesia por primera vez en mucho tiempo, que hace una oración, que se pone delante de Dios, y ver el milagro de gente que se acerca a la confesión después de años. Y luego, pues el Señor nos regala, a veces, ver el fruto de personas que, tocadas por Dios en una confesión, en una conversación, pues se acercan a la iglesia. Y conocemos ya a mucha gente estos años que normalmente los encaminamos a realidades de la diócesis, grupos, movimientos o parrochas. Y luego, pues el fruto yo creo que más grande lo veremos en el cielo, porque toda esta semana, todo este grupo estamos rezando constantemente, pidiendo al Señor esta gracia. Señor, que nuestros hermanos alejados, que no te conocen, pues te puedan conocer, puedan conocer tu amor, se abran a este anuncio de salvación y alcancen el cielo. Es una oración que hacemos cada día. Recuerdo que el Señor a Santa Forcina Kowalska le dijo que todas las peticiones que hacíamos le eran agradables, pero había una que le era especialmente agradable, que era cuando pedíamos por la conversión de sus hijos. Por último, cómo inscribirse, cómo informarse, cómo participar. Pues hay una página donde todo aparece muy clarito, www.ardecomplutum.com. Entonces, ahí ponen los modos de participar. Son tres. Uno es participando de toda la semana, de todo completo. Dos. Uno, pues se va a su casa, duerme en su casa y se incorpora al encuentro, a lo que pueda, y vuelve a su casa. Y el tercer modo, que es, se pondrá un horario con todo el programa completo y uno, pues se acerca a lo que pueda, pues un día, una mañana, una tarde, libremente, a lo que quiera. Pues, Carlos, nada, muchísimas gracias por explicarnos en qué consiste esto de Arde con Plutum, los frutos, las maneras de inscribirnos. De verdad, animamos a los oyentes a que lo miren, a que vayan a esa página web, exploren y se apunten, ¿no? Se animen a apuntarse en cualquiera de los modos de participación. Y nada, de verdad, agradecerte otra vez el haber estado con nosotros hoy. Y nada, que esperamos que todo vaya genial en el próximo Arde con Plutum y teneros por aquí en algún momento más en el espejo. Muchísimas gracias. En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. Y este lunes 10 de junio salía en el canal de YouTube del Obispado de Alcalá un vídeo titulado Un Año de Gracia sobre el aniversario de la ordenación de nuestro obispo don Antonio, que, si no lo has visto, te invito a verlo ahora porque tenemos aquí en el estudio con nosotros a don Antonio para hablar un poco más de este año, pero sin entrar en lo que ha sido el vídeo en sí. Buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes, Pepe. Bueno, queríamos empezar a hablar con usted recordando lo primero que se te pasó cuando te nombraron obispo. Cuando te llega la noticia, ¿qué dijiste tú en ese momento? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, pues cuando me llamó el consejero de la anunciatura y me dijo que iba a ser obispo de Alcalá de Henares, lo primero que pensé es que era una broma. Cuando ya me repuse un poco y vi que iba en serio, lo que pensé fue mi indignidad, mis pecados, mis límites, como que todo esto se te agolpa en la cabeza. Y mi primera reacción fue como de rechazo, de huida. Pero luego pensé que quizá Dios había vinculado su gracia a mi respuesta positiva y al final acepté. Y un año después, aquí sigue, así que entendemos que bien. Ahora, ¿cómo lo lleva su familia? ¿Cómo viven tus hermanos, tu madre, tener un hijo, un hermano, obispo en otro sitio? Bueno, cuando yo supe esta noticia, el 23 de marzo tenía que guardar silencio y ese silencio me costó bastante. Pero el día antes de que se hiciera público, el 1 de abril, pues ya se lo dije a mi madre, ¿no? Y le dije, mira mamá, que me van a hacer obispo. Y ella me preguntó, ¿y eso qué es, bueno o malo? Porque no sabía un poco si eso era bueno para mí. Y yo le dije, pues mira mamá, es exigente, pero creo que Dios me ayudará. Y yo creo que más o menos lo lleva bien. Mis hermanos también lo llevan con alegría, con ilusión, aunque lógicamente pues estamos ahora más lejos y nos vemos menos y eso nos cuesta un poco. Pero digamos que creo que lo llevan bien. Bueno, al final, como dices, es un cargo exigente, ¿no? Y para todo, al final, exige tiempo, exige ocupaciones, distanciarse un poco, pero siempre manteniendo el contacto. Y también exigirá, suponemos, muchos retos. Entonces, queríamos preguntarte así, ¿qué podrías destacar de estos retos a los que te has enfrentado en un año como obispo ya? Pues creo que el mayor reto ha sido conocer la diócesis, conocer a la gente, porque cuando llegué a Alcalá conocí un poco de la ciudad, lo típico, que aquí fue el martirio de los santos niños, que aquí nació Cervantes. Me sonaba el nombre de algunas ciudades del corredor de Lenares, pero poco más. Entonces, el reto ha sido ir conociendo poco a poco a los sacerdotes, a las parroquias, los consagrados, los laicos, conocer cómo funciona esta diócesis, formar un nuevo equipo de gobierno y también aprender a gestionarme mi propia agenda como obispo, porque realmente, pues, uno no nace siendo obispo. Y este ha sido como el gran reto de este año. Bueno, y en ese todo aprender, conocer, descubrir, ha habido ayuda. Las llamadas visitas pastorales, que hemos comentado ya alguna en estos programas. De hecho, en la entrevista de este lunes hablabas con alegría de estas visitas, de cómo te recibían los niños, de cómo te encontrabas con los ancianos, etcétera. ¿Hay alguna anécdota así que tú digas, esto lo tengo que contar? Bueno, pues, de verdad, de lo que hago como obispo, de todas mis tareas, la visita pastoral es de las que más me gusta. Porque desde el principio tuve claro que el obispo no puede estar todo el día en su despacho, sino que tiene que salir a las parroquias, tiene que ir al encuentro de la gente, conocer los sacerdotes, y está siendo una experiencia preciosa. He hecho ya nueve visitas pastorales a nueve parroquias y me queda todavía una en este curso y las estoy disfrutando muchísimo. Los ancianos me emocionan porque les veo que se conmueven cuando les dice el párroco que ha venido el obispo a traerte la Sagrada Comunión. Y algunos pues lloran, se emocionan y pues eso me conmueve. He visto verdaderos ejemplos de cómo vivir la enfermedad con sentido cristiano y también el amor de las familias de que cuidan a las personas mayores. Y los niños pues sí, son muy espontáneos. Me divierto mucho con ellos, les llama mucho la atención mi manera de vestir, el báculo, la mitra, el anillo, el pectoral. Siempre me preguntan por esto. Algunos se pensaba que yo era el papa y bueno, pues esa espontaneidad me hace mucha gracia. Uno me preguntó muy interesado y muy serio si me gustaban las hamburguesas, como si un obispo fuera de otro planeta. Y estar con los niños siempre me rejuvenece, la verdad. Sí que es verdad que los niños son una cosa bárbara. Tienen esa inocencia tan suya que los hace también tan directos muchas veces. Y en todo esto hablabas también de los sacerdotes, ¿no? Que son un factor fundamental para tu labor como obispo y para nosotros como pueblo. Y sabemos que ha habido durante este año pues nuevos delegados, nuevos nombramientos, cambios en las parroquias, que eso no siempre gusta o que incluso a veces desconcierta un poco a los feligreses. Y queríamos preguntarte pues por qué se hace todo esto, qué sentido tiene, para también dar a conocer un poco a la gente cómo funciona la estructura de la Iglesia diocesana. Pues sobre esto diría que cuando llegué a la diocesis me di cuenta enseguida de que todo funcionaba muy bien. Pero en enero sí que vi necesario hacer como una reorganización de la curia. No con el deseo de hacer cambios por hacerlo, sino como llamar de otra manera a cosas que ya existían. Y lo que he buscado es adaptarme al organigrama de la Conferencia Episcopal Española, que se actualizó en el año 2019, porque creo que tener un organigrama parecido favorece el trabajo en equipo con la Conferencia Episcopal y con otras diócesis. Y luego he visto que era necesario reforzar las vicarías territoriales, que ya existían. Yo solamente he añadido una más. Han pasado de tres a cuatro. He añadido la vicaría centro. Y luego algunas delegaciones que he visto importantes. Por ejemplo, la delegación del clero, porque quisiera dedicar mis mejores energías a cuidar a los sacerdotes. O la de apostolado seglar, porque creo que es muy importante articular a los laicos que ya están asociados. O la de pastoral obrera, para evangelizar el mundo del trabajo. O la de migraciones, pensando que el 15-30% de la población de nuestra diócesis son migrantes. Y luego la comisión de sostenimiento de la iglesia, porque hace falta establecer estrategias para financiar nuestras actividades pastorales. O el portal de transparencia, porque nuestra sociedad cada vez exige más transparencia a la iglesia. Hay un libro que me gusta mucho, que se titula La iglesia, una casa de cristal. Deberíamos ser así, transparentes, para ser creíbles, para ser confiables. Y los cambios de sacerdotes, pues ya entiendo que a veces se sientan mal. Yo intento hacer lo menos posible, de verdad. Entiendo que son un desgarro para los sacerdotes y para los fieles, que al final quieren mucho a los sacerdotes. Pero lo que me mueve es buscar el bien común de la diócesis. Procuro escuchar a los sacerdotes, dejarme aconsejar por los vicarios. Y a veces cuando me llegan críticas de los fieles porque les quito a su sacerdote, en el fondo debo reconocer que me da alegría. Porque eso significa que la gente quiere a los sacerdotes y eso para un obispo es una alegría enorme. Bueno, y hemos hablado de sacerdotes, hemos hablado de niños, de ancianos. Nos queda hablar de un grueso también en nuestra diócesis, que son los jóvenes. A quienes, de hecho, en el vídeo que mencionábamos al principio de esta entrevista, también hablas de ellos. Y es que no nos cansamos de ver cómo a los jóvenes les cuesta mucho comprometerse, desde la parroquia hasta la vocación misma. Entonces, tras un año ya de haber convivido con ellos, ¿qué le dirías a un joven de hoy para que pierda el miedo al compromiso y para que se lance a vivir su vocación, sea cual sea, vida consagrada, matrimonio o a lo que sea que Dios le llame? La verdad que a los jóvenes de la diócesis los llevo en el corazón porque, bueno, me ordené el 10 de junio de hace un año y a finales de julio ya estaba caminando con ellos hacia Lisboa, hacia la Jornada Mundial de la Juventud. Y creo que es el primer grupo así de la diócesis que he conocido más a fondo porque fueron días de mucha convivencia, de catequesis, de hablar con muchos personalmente, de divertirnos juntos también. Y la verdad que estoy sorprendido del grado de compromiso que tienen los jóvenes de nuestra diócesis. Les veo con mucha profundidad, con mucha inquietud. Yo a todos los jóvenes les diría lo que Jesús le dijo a San Pedro, rema mar adentro, no tengas miedo. A veces es lógico, todos necesitamos seguridades. Y los jóvenes siempre quieren como tener una puerta trasera por si algo sale mal en el compromiso que asumen hacia el futuro y le falta confianza. Y una vez escuché que San Ignacio de Loyola decía que la confianza viene de que alguien te demuestre que puede, sabe y quiere ayudarte. Y yo pienso que nadie como Jesucristo quiere, sabe y puede ayudarnos. Por lo tanto, les diría que tengan confianza en la vocación a la que Dios les llama porque Cristo camina con ellos y Él puede, sabe y quiere ayudarles. Si repasamos nuestro pasado, podemos darnos cuenta cuándo me ha dejado solo el Señor. Pues si lo ha hecho hasta ahora, ¿por qué no lo hará en el futuro? Confiemos en el Señor. Bueno, estas palabras van muy de la mano de la esperanza, que es algo de lo que ya nos has ido hablando en varias ocasiones de cara al próximo jubileo de la esperanza que celebraremos en el año 2025. Entonces, también, en la línea con eso, ¿algunas claves para vivir el camino que estamos haciendo este año en vistas al próximo? Pues la verdad que me resulta muy sugerente que el Papa Francisco haya querido dedicar este jubileo ordinario de 2025 a la esperanza porque creo que es de las cosas que más necesita la Iglesia del siglo XXI. A veces yo repasaba así, Pablo VI decía, ¿qué necesita la Iglesia? Un nuevo pentecostés, decía después del concilio. O el Papa Benedicto XVI decía, ¿qué necesita la Iglesia? Una primavera eucarística. Pues como que el Papa Francisco nos está diciendo, ¿qué necesita la Iglesia? Esperanza, esperanza. Y yo creo que es cierto, porque hay demasiada decepción, desesperanza, desencanto, esas palabras que digo yo que empiezan con la D de demonio y hay que alejar esa desesperanza, ese desencanto. La queja siempre es estéril, necesitamos entusiasmo y tener el ancla puesta en Dios para que no nos desorienten los vientos, las tormentas, las olas de este momento actual de la Iglesia y vivamos el presente con compasión, apasionados de amor a Jesucristo. Y además me resulta muy sugerente que el año 2025 sea como un punto de partida hacia el año 2033, que será el aniversario de la resurrección, de la redención de Jesucristo. A mí me gusta decir que se habla mucho de la Agenda 2030 y yo creo que un cristiano tiene que hablar mucho de la Agenda 2033, porque es la agenda de la redención de Jesucristo. Bueno, pues de cara a vivir con esa pasión, con ese amor del Señor, con la mirada puesta en la Agenda 2033, para terminar, ahora que ya llega el verano, recomendaciones de lectura para estos meses en los que el ocio puede distraerte, te puede separar mucho de la vida cristiana. ¿Cómo podemos vivir el verano de una forma plena, cercana al Señor, cercana a la Virgen, pero sin perder ese descanso de este tiempo? Pues recuerdo, Pepe, que esa pregunta me la hiciste también el año pasado y me incliné por los clásicos, por el Quijote y por la vida de Santa Teresa. Y este año propondría a los oyentes, pues, historias noveladas. A mí es el género que más me gusta y recomendaría un libro que es una biografía novelada de San Francisco Javier que se llama El Oriente en Llamas. Apasionante, lo recomiendo. Y luego una historia novelada de la orden cisterciense que se llama Tres monjes rebeldes. Estoy seguro que estos libros no van a decepcionar, así que los recomiendo vivamente. Bueno, pues muchas gracias por tus recomendaciones, muchas gracias por este rato y muchas gracias por un año de servicio a la diócesis y felicidades. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias por vuestro trabajo en la Delegación de Medios de Comunicación que es excepcional. Esta tarde, en el Salón de Actos del Obispado de Alcalá a las ocho y media, tendrá lugar la charla para padres y jóvenes transformados, donde escuchar los testimonios de gente que ha podido vivir la sexualidad de una forma concreta gracias al encuentro con Cristo. Queremos recordarte que se necesitan adoradores para cubrir turnos en la Capilla de las Santas Formas con urgencia. Los turnos a cubrir son los siguientes. Los lunes de una a dos de la tarde, los viernes de una a dos de la madrugada y los domingos de nueve a diez de la noche. La semana que viene, del 20 al 23, tendrá lugar la peregrinación interparroquial al Santuario Mariano de Lourdes y te pedimos oración por todos aquellos que participan de este viaje para que puedan tener una experiencia de amor fraterno y un encuentro con Cristo de la mano de María. Y querido oyente, a ti que nos escuchas desde donde quiera que estés, te invitamos a volver a conectarte la semana que viene a la 1 y 33 de la tarde a esta emisora para seguir al día con lo que ocurre en nuestra diócesis complutense. Un viernes más, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que tengas una muy feliz semana. Ahora te dejamos en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz para más actualidad. García Muñiz para más actualidad. ¡Gracias!